Tomo Futbol Store Lionel Messi llevó a Argentina a ganar la Copa del Mundo 2022. ¡Qué suerte tiene Argentina de volver a tener un gran talento después de la era de Diego Maradona! Argentina vs Francia se disputó en el Lusail Stadium en la final del Mundial Rusia 2022. El partido estuvo reñido hasta el final. Apretado marcador 3-3 hasta el final de la prórroga. Los goles de Argentina fueron anotados por los dobletes de Lionel Messi y Ángel Di María. Todos los goles de Francia fueron comprados por Kylian Mbappé. Al entrar en la tanda de penales, Tim Tango asegura una victoria por 4-2. Después de 36 años, Argentina volvió a ganar la Copa del Mundo. Lionel Messi es la principal estrella en la Copa del Mundo 2022. Messi ha logrado llevar a Argentina a la victoria con una serie de luchas que terminaron en récords. De hecho, Messi también ganó el premio Balón de Oro, también conocido como el mejor jugador de este prestigioso evento. En un informe de la BBC, el exjugador de la selección argentina, Pablo Zabaleta, también se mostró feliz de ver al Tango Team ganar el título de la Copa del Mundo. Especialmente para Lionel Messi, Zabaleta reveló la historia de cuánto Messi ama y es ambicioso para dar lo mejor por su país. Vi a Messi y sé lo que significa esta victoria para él. Cuando Messi jugó por primera vez en la selección, lo demostró compasión y respeto, explicó. Él siempre lo demostró y todos lo respetábamos. Todos terminaban llorando de alegría y dándole abrazos porque Messi se lo merecía mucho, dijo. Ni bien Argentina ganó por penales, Lionel Messi lloró de alegría y fue colmado de abrazos. Messi también tenía lágrimas en los ojos pero pronto brilló cuando vio y besó de cerca el trofeo de la Copa del Mundo. Cerró Pablo Zabaleta, sintió que la Argentina era muy afortunada. Hay dos de los mejores jugadores de todos los tiempos con trofeos de la Copa del Mundo, antes Diego Maradona ahora Lionel Messi. Maradona y Messi, los dos mejores jugadores de todos los tiempos con el trofeo de la Copa del Mundo que ganaron. Eso es algo extraordinario, somos muy afortunados, los argentinos rojos concluyó.